3, 2, 1, tiempo Mira pana yo te gano, no se si te enteras Eres tonto o acaso te entrenas Porque tu eres Isabel II Hacen las guerras para que no seas reina Porque nadie te quiere pana, dime que pasa no me ganas Hijo de puta, claro que tu eres irascible Que tu eres Inglaterra, la mierda, la armada invencible Y armada invencible y claro que si Pero encima pues pongo la skill mira MC Si es que yo aquí te parto y si el jurado es franco pues me vota a mi Y encima claro que yo lo entro No te quedas bueno si eres muy cerda Tu primo está drogándose en el río Y es que al cabrón le llaman primo de Rivera Claro que si, es la icónica En la secta tu llevarías la túnica Porque sabes que esta no es la única Y me vas a dudar menos puta que la segunda república Y sabes que te pasa camarada Por eso yo te he ganado parce Tu serías franco aliándote con los nazis Siendo un marica para que no te ataquen Y encima te lo digo perra No te quedas bueno si te parto las piernas Si tu eres muy ario Y eres muy negro Y por eso este es el espacio bueno Me he trabado pa dejarte ventaja Y te lo digo man te he dejado ventaja Y tu eres un tartaja La ventaja como franco en la guerra mundial La ventaja como franco en la guerra mundial En serio Me dices eso sin mi man Me sacas de quicio Yo el celta en la península ibérica Pa hacer tu sacrificio Porque acabo de entrar Mi parche Se nota que no puedes hacerlo Porque claro que estás seria Y tu pareces vos Queriendo que España vuelva a la edad media ¿Cómo? La edad media Si encima claro que lo entro Y te parto la cara Tú hablas de historia Pero yo soy un asesino Matando templarios en las cruzadas ¿Cómo? Y encima claro que yo te parto No te creas bueno si es que eres muy zorra Si tú tienes la novia Pero viendo tu físico Es Juana la Roca ¡Tiempo! 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 ¡Jurao! Lo quiero rápido En 3, 2, 1 Se la lleva la réplica Echaba de menos al reino del jurado chavales Gracias ¿Cómo es? 4x4 ¿Qué ladras? Si tú también has dado réplica No, pero yo porque la pienso Y la siento Ay, yo no Él porque no se moja Vamos a ver Y comes bien ¡Qué basón! 3 años La va a bailar, eh Baila, baila, baila ¡Baila, baila! Da la entrada, Fairey En 3, 2, 1 ¡Suéltalo! Vas a la mierda Tú eres muy fuerte Aparte, eso eres una perra Ey, ey No te creas bueno Porque el penaltito lo erra Si esto es el R.A.P No compares una Dídate en merca Con una y 90 Mira qué paso Te gano Porque sabes que me empano Dime Que puedes hacer nada Mi pana Porque sabes que te revano Porque sabes Que si yo quiero Te la meto por el año El elefante se va del circo Para venir a este circo romano Bueno Y encima Te lo digo Dentro del freestyle Ey No te creas bueno Bueno, no eres gay Pero encima Te lo digo Mi men Elefante Yo francotirador Con el rey Ey, qué pasa cabrón Porque sabes Que yo tengo razón Sabes Que puedo matarte En la improvisación Porque recuerdas La primera batalla Cabrón Yo contra ti Bueno Ya sabes Lo que pasó Lo que pasó Bueno Si encima Te lo digo Parce Te basta la mierda No te creas bueno Porque eres muy cerda Dentro del parque Ey, ey No te creas bueno Mi parce Si En la batalla Escritura Contra Kassel Última Contra Kassel Me la suda hermano Porque puedo ganarte En tinieblas Tú si tiemblas Contra Kassel Pero en el castillo Pillo Ni siquiera ahí Se esconden De la peste negra Tiempo Time out Time out Un aplauso Gente Ey, ey Motivación Motivación Esa ha sido Un peludo Furao Rápido Se lo damos En 3, 2, 1 Se la lleva Se la lleva Aca Aca Furao 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 Gracias.